Sonia, esta noche, Sonia, ya estamos acercándonos a la final del concurso. Con mucho temperamento vengo hoy. Con mucho temperamento porque nos vas a cantar un temazo de nuestra Lola. Voy a cantar un tema de Lola Flores y me vas a permitir que se la dedique al pueblo de donde vengo, que es Torrejón del Rey, un pueblo precioso de Guadalajara, y del que yo soy, que soy de Alcalá. Así que, la flor del temperamento. Pues os dejo con Sonia la flor del temperamento. Suerte. Yo tengo un temperamento que mi sueño me abandona, pues me sigue hasta momentos y al azar de mi persona. Temperamento para querer, temperamento para cantar, temperamento para poder. Entre a la gente que está sentada y el nebo y lo que yo te dio, se me va un ritmo de frenesí. Y a la manita lo marco en dos, y hasta la bata me va a decir. ¡Ay, válgame Dios! Me da un momento Y todo es por vos, y todo es por vos, ven, ven, ven a ver. Gitano es mi sentimiento, por eso se forma el lío. ¡Cuánto pongo en movimiento los volantes del vecino! Temperamento para presumir, temperamento de juventud, temperamento para decir las verdades de Andaluz. Yo tengo casa para tomar, y tengo duende para convencer, igual yo bailo una soledad que hay un discurso que mereces. ¡Ay, válgame Dios! ¡Ay! ¡Ay, me da de momentá! Y todo es por vos, y todo es por vos, ven, ven. Me entiende el gusto y el aroma Pues donde llego el gusto y lauda Me da lo mismo cantar inglés Que no las gracias en la demás ¡Ay, verdad de Dios! ¡Ay, verdad de Dios!